Seguimos avanzando, seguimos avanzando ¿A dónde van? ¿A dónde van? Que nadie los corre, nadie los corre Seguimos avanzando Vamos a ver esta melodía que trajamos a continuación, compadre Algo los que traen gorra, sombrero A ver qué nos parece este tema, compadre Seguimos avanzando Avanzamos con más música, más temas La gorra no se me cae 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 Y esta es la tremendísima gorra Del compadre César ¡Eso! 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 La gorra no se me cae 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 La gorra no se me cae